al oído, y hay un podcast buenísimo que se llama Fugas, es un podcast que hace Sebastián Ortega, que es nuestro invitado en el día de hoy, que nos va a hablar de esa maravilla que construyen desde Buenos Aires. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Hola, hola Joana, quiero que te saludes también a los oyentes. Hola oyentes a todos, Andresito, nuestro invitado también que está allá en la emisora, y bueno, súper feliz de tener acá este gran invitado. Andres, bueno, Sebastián hace parte de la revista Amfibia, esta es una revista que tiene un corte también académico, digamos que puede tener parte allí. Por eso, ¿qué es la revista Amfibia? Bueno, Amfibia nace hace ya 11 años, un poco la participación acá en el Festival Gabo y en el Festival Podcast Valorido, tiene que ver con eso porque se inserta desde la crónica del trabajo a la crónica latinoamericana. Un poco con una pata entre el trabajo académico y el trabajo periodístico, lo que busca, un poco la idea del concepto de lo Amfibio, es cruzar el trabajo de cronistas, que tienen una experiencia en el trabajo periodístico, con el trabajo de la producción académica. Entonces, en esos dos mundos es que convive la revista Amfibia, moviéndose en el mundo académico y moviéndose en el mundo periodístico con esa dualidad o esa doble capacidad. Entonces, Amfibia nace en ese contexto y a lo largo de estos 11 años fue apostando por la transformación del periodismo, por la innovación, y a partir de ahí nace lo que es hoy Amfibia Podcast, como una productora de podcasts, de trabajos también narrativos periodísticos, ese contar historias con el que nace en su origen, muta también hoy a contar historias en audio. Y te estaba preguntando, ¿hacer podcast es complicado? Y tú me dices, depende del tipo de podcast, ¿por qué? Depende del tipo de podcast, quizás estamos, los podcasts que más conocemos o que más estamos habituados a escuchar, son los podcasts de conversación o de entrevista, que son personas hablando frente a un micrófono, como algo más parecido a la radio. Quizás eso tiene un nivel de producción, de guión, de investigación, que puede ser de mayor o menor complejidad, pero se complica o se complejiza mucho más cuando lo que queremos es hacer documentales sonoras, que requieren mucho tiempo de investigación, investigaciones muy profundas, con mucho detalle, y después un trabajo de guión y de cómo contar esa historia que investigamos, y después un trabajo grande de edición y postproducción, porque es tratar de llegarle, contarle una historia al oído a la gente. Y esa historia es una historia con todos los elementos de una buena narración, de una buena historia, pero también con todos los elementos sonoros para hacer que esa persona que escucha ese podcast sienta que lo está viviendo y que está inmerso en ese momento, en ese lugar en el que está transcurriendo esa historia. ¿Tienes un público objetivo o cualquier persona puede escuchar el podcast? En el caso nuestro de Fugas, a diferencia de los podcasts en particular que tienen como un público y un nicho muy específico, Fugas tiene un público muy amplio. Nosotros lo vemos eso, sobre todo ahora que hacemos presentaciones en vivo del podcast, que nuestra audiencia va desde personas de 17, 18 años hasta gente de 70, que no sabe muy bien o que está entendiendo qué es el podcast, a las que les contamos, bueno, vas a escuchar una historia increíble en audio, y de repente empiezan a conocer el podcast desde ahí. Fugas tiene esa capacidad de, como cuenta historias, esas historias las puede escuchar una persona de 17 años o una de 70. Y eso, y son historias de verdad maravillosas, porque ¿a quién se le ocurre buscar historias de personas que se han fugado de la cárcel? Cuéntanos cómo surgió, cómo se originó. Bueno, este nace en realidad la idea, porque pensábamos como hacer un podcast narrativo, documental, sonoro. Queríamos, veníamos como haciendo un trabajo de investigación policial, pero queríamos generar otro tipo de historias de esas que la audiencia puede identificarse con el personaje, que puede sentirse, puede compartir un poco el deseo y el proyecto de esa persona. Entonces pensábamos, bueno, los asesinos, no hay una identificación con el personaje, pero ¿qué genera mayor identificación que una persona que está buscando su libertad? Alguien que no tiene nada, que solamente tiene tiempo e ideas, y que eso lo emplea todo en conseguir un plan increíble para escaparse de una cárcel de máxima seguridad, por ejemplo. O un montón de personas, por ejemplo, nosotros mañana acá en el Festival Al Oído vamos a presentar en vivo una historia que es de una cárcel de máxima seguridad en Bolivia, a 4.000 metros de altura, en una isla completamente aislada. Y lo que hacen los presos es organizar un partido de fútbol. Y en el medio del partido de fútbol, una persona que es el protagonista, el entrevistado de nuestro podcast, tiene un objetivo que es parar, era ex jugador de fútbol. Entonces le dan el objetivo de, en el medio del partido, parar la pelota y invocarla en una ventana. Si invoca la pelota en esa ventana, comienza el plan de fuga. Si le erra, todo el plan fracasa y ellos cuentan, nos iban a fusilar. Entonces la presión, en ese momento que estamos contando, que él nos cuente su historia en primera persona, con su propia voz, es la historia de una persona, yo lo comparo con lo que debe sentir un jugador de fútbol en una final de un mundial, pateando un penal. Esa presión de que tu vida y la libertad de 70 personas, depende de que vos dispares la pelota ahí, y ahí recién arranca un plan de fuga masivo, gigantesco, que es increíble. Es un plan fabuloso. Nos hablas de una historia fantástica, y definitivamente pienso en la investigación que hay detrás de ello. ¿Cómo abordan la investigación? ¿Cómo consiguen las historias? Bueno, en este caso, esta ya es la segunda temporada de fugas, entonces el proyecto creció muchísimo. Al principio fue una historia de Argentina y Uruguay, la primera temporada, la segunda, dijimos vamos a hacerlo en toda Latinoamérica. Entonces lo que hicimos fue armar equipos de investigación y producción en cada uno de los países, que eran quienes garantizaban el acceso a las personas entrevistadas, la posibilidad de una investigación mucho más profunda, que a nosotros desde Argentina se nos complicaba. Entonces ese trabajo fue coordinado y concentrado un poco desde Argentina, pero con equipos en cada uno de los países produciendo y garantizando también la calidad del sonido de esas historias. La idea es que escuches esa historia y sientas que estás en una isla, o escuches la historia de México y sientas que están viendo cómo ese plan escapan de esa cárcel con una receta de cocina, por ejemplo. Como meterse en cada una de las historias requiere un buen trabajo, no solamente desde la investigación, también de lo sonoro, para que eso suene como sonó esa historia en la vida real. ¿Y en Colombia? En Colombia, bueno, por cuestiones logísticas no llegamos a hacer una que estaba pensada y es muy probable que quede para la próxima temporada. Bueno, está maravilloso, así que por favor recordémosle a los oyentes dónde podemos escuchar el podcast Fugas. Bueno, lo buscan como Fugas en cualquier plataforma de podcast, desde Spotify o incluso en internet en la página de Amfibia. Y extiendo también la invitación para que vengan mañana a presenciar en el marco del Festival Gau y del Festival Podcast al Oído una presentación inmersiva con narración en vivo, con auriculares, con pantallas visuales en pantalla gigante, una producción inmersiva para que sientan y vivan lo que es escaparse de una cárcel de máxima seguridad. Bueno, y vamos a anotarlo, por si acaso. O sea, vamos a tomar notas mañana muy seguramente porque uno no sabe en qué situación puedan necesitar. Claro, las mejores ideas surgen de estos planes, sí. Pues Sebastián, muchísimas gracias por haber estado en Los Amantes del Círculo Polar, en la UG Estéreo. Y bueno, esperamos que mañana sea todo un éxito esta presentación. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias por la posibilidad de tener esta conversación. Bueno, Andrés, empezamos con Sebastián, pero quiero contarle, hablamos con Rodrigo García Barcha ingresando acá al Festival Gau y me encontré por ahí también a un autor al que le tenía ganas hace rato de entrevistar, por supuesto, Juan Gabriel Vázquez. Así que en un ratico le envío lo que pudimos conversar con ellos para que ustedes oyentes sepan qué tienen que decir estas personas que son protagonistas de la cultura en Bogotá aquí desde el Festival Gau. Y vamos a estar mostrándoles imágenes de cómo está prendida esta fiesta en el día de hoy. La inauguración va a ser en el Teatro Colón, así que vamos a tener, no vamos a tener a todos los protagonistas hoy aquí, pero la invitación está abierta. Creo que es un festival que todas las personas pueden disfrutar y hay unos planes buenísimos. Además, estamos acá en un sitio de café. Huele delicioso, además. ¡Qué envidia, qué envidia! Gracias, Paula, gracias, Joana, por la información. Recuerden, vamos a tener grandes invitados.